¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Abrimos el capítulo deportivo con imágenes de la pretemporada de Atlético Tucumán en la provincia de Salta. Y desde ese lugar, la palabra del capitán, Cristian Lucchetti, un año más con los decanos. Una pretemporada más que también arrancamos con mucha ilusión, con ganas de repetir todo lo bueno que hemos hecho estos últimos años. Es un nuevo desafío, se le ha ido una columna vertebral importante, pero hay experiencia, han llegado jugadores interesantes que van a pelear la titularidad y hay para soñar. Sí, siempre se van jugadores importantes. Generalmente los que se destacan los buscan de otros clubes. Hay un recambio muy grande en el plantel. Pero bueno, seguramente los chicos que vienen vienen también con ganas de mostrarse. Vienen a un club que en los últimos años ha sido protagonista. Bueno, seguramente ya saben o con el transcurso de los días van a saber los objetivos que tenemos. Lo que queremos, lo que quiere el entrenador, nos vamos a ir conociendo mutuamente. Y bueno, sin duda que queremos, como te dije antes, mejorar todo lo bueno que se ha hecho. Que no me sentí a ningún lado como me siento en Atlético. Tuve, sí, algunos llamados para irme. Específicamente de Banfield, que también es un club que quiero mucho. Pero no, la verdad que estamos muy bien en Tucumán, muy felices. Y bueno, la idea es retirarme acá en Atlético.